Siguiente y modelo muy interesante desde el punto de vista de las posibilidades que nos da el Dynamic Pricing o el modelo de precio dinámico, que es posible en tiempo real hoy solamente gracias a la tecnología. Yo no soy mexicana, ya lo habrán escuchado por mi acento, soy venezolana, hace muchos años vivo en México, pero en México en un momento dado se vivió la economía hiperinflacionaria, hace muchos años. En Sudamérica también tuvimos hiperinflación y se acordarán, no puedo hablar del caso de México, pero en Sudamérica los precios de los super cambiaban durante el día, por minuto, los precios de los productos en el super cambiaban por minuto. Imagínense lo que era logísticamente eso para una compañía, cambiar por minuto por horas los precios de los SKUs dentro de un super o dentro de una tienda. Imagínense lo que pasa hoy. Con un modelo de Dynamic Pricing básicamente tenemos modelos donde podemos tener restaurantes que pueden ofertar menús como GoDish, menús a diferentes precios a diferentes horas. ¿Por qué? Porque la demanda de una comida a la hora de la comida no es igual que la demanda, ¿verdad? De ese mismo producto a la hora que no es de la comida, a las cinco de la tarde. Entonces yo puedo básicamente poder ofertar y mover, dependiendo de la oferta o la demanda, los precios de mis productos en tiempo real y así maximizar uno, mi ganancia, dos, mi inventario y mi capital de trabajo. Entonces, muy interesante, GoDish es un ejemplo de esto, es una aplicación, se la pueden bajar, no funciona en México, funciona en Estados Unidos, pero básicamente da ofertas y descuentos, ¿verdad? Y este tipo de dinámicas de precio en tiempo real interesante. La siguiente es una acción de una marca, una marca de Coca-Cola Company en España que se llama Limón y Nada, que básicamente lo que trato de hacer es veamos qué pasa cuando hace calor. Cuando hace calor, ¿verdad? Todos pensarían hace calor, tengo sed, me da más sed y la lógica diría, bueno, el agua me va a costar un poco más porque hay más demanda de agua porque hace más calor. Lo que ellos hicieron fue decir, pues no, lo que vamos a hacer es cuando haga calor y sube la temperatura, vamos a bajar el precio de la limonada y vamos a vender más limonadas. Y eso es el caso de Limón y Nada. Uber. Uber, levantan las manos los que usan Uber. Perdón, pero yo no veo con la luz o conocen Uber. Uber tiene una gran capacidad para hacer Dynamic Pricing. De hecho, hasta es, digamos, en algunos momentos ha sido criticada porque algunos consumidores básicamente piensan que abusa de su capacidad de Dynamic Pricing. Hay por ahí una celebrity en Estados Unidos que una vez tuvo que pagar 400 dólares para cruzar del East Side al West Side de Nueva York en un día de caos de la ciudad. Entonces, Uber, básicamente, a ustedes los que usan Uber, si les ha pasado cuando llueve, ¿no? Sube el precio de Uber. Cuando hay mucha demanda, ciertas horas, sube el precio de Uber. Cuando hay poca demanda, está en un precio normal que empieza desde los 40 pesos el primer viaje. Entonces, la capacidad de poder adaptar la demanda y la oferta, gracias a las plataformas tecnológicas hoy, es una realidad, es escalable y nos permite, otra vez, maximizar nuestra capacidad de hacer negocio como compañías. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!